Ok, chatos, tenemos aquí un vehículo de prueba, no está entrando por ninguna falla, no está entrando por ningún problema, simplemente les quiero mostrar algo aquí rápido y sencillo que ustedes pueden realizar esta prueba para revisar fallas en la compresión. De un motor, por ejemplo, nosotros tenemos aquí nuestro pulsador, ok, First Look, nuestro pulsador, tenemos el pulsador en el canal 2, canal 1, pistón 1, canal 3, aquí, en el cable azul y canal 4 en el cable rojo, voy a intercambiarlos para no confundirme, ok. Ok, voy a ponerlos así de esa manera, bobina 1, canal 1, bobina 3, canal azul, canal 3, bobina 4, canal 4, cable rojo, ok. Ok, pulsador, ¿en dónde creen que está el pulsador? Insertado en la bayoneta, ok, donde va la bayoneta se quita, se hace a un lado y se pone en la manguerita de vacío que está captando aquí el pulsador. Chequen lo siguiente, tenemos aquí los pulsos provocados por el pistón cuando va ascendiendo, ok, ya que genera cierta presión en el cárter, ok, y muchas veces cuando hay un anillo quebrado y el pistón va ascendiendo, esa presión puede escaparse por las paredes del cilindro y buscar una salida rápida, expulsando velozmente la varilla, dañándola, ok. Ok, entonces aquí tenemos nosotros cuatro pulsos, pistón 1, ok, pistón 3, pistón 4 y el pistón número 2 que no lo tengo conectado porque ahí está mi pulsador, como si fuera mi orden encendido, 1, 3, 4, 2, otra vez, 1, 3, 4, 2, ok. Ok, entonces aquí tenemos nosotros este ejemplo claro para ver si mi problema es este, la bayoneta, perdón, si el problema son los anillos insertando el pulsador en la bayoneta y una herramienta muy simple, el First Look, miren, cuesta como 100 dólares en el internet, un poquito más, un poquito menos, ok, entonces, tengan cuidado como ponen su pulsador, ya que puede generar este tipo de ondas medias malas, ok. Todos los pulsos que me está generando, ahí está bien, miren, pero si yo la dejo caer, me puede generar este tipo de pulsos un poquito raros, entonces, hay que cuidarla, entonces, pistón 1, 3, 4 y 2, pulso, pulso, pulso y pulso, los tres pulsos, los cuatro pulsos están en buenas condiciones, ok. Así que, así de rapidito, ustedes pueden darse cuenta si tienen un Misfire y si el problema de ese Misfire es este, pues un anillo, que estén ustedes sospechando que el problema es un anillo, ok. Con un simple pulsador, de la marca First Look, osciloscopio, Verus D10, ok. Tenemos ahí el Verus D10, les doy el setup así de rápido, aquí está mi setup, para que ustedes puedan, este, controlar ese pulsador. El pulsador, el pulsador lo tengo a 10 voltios y todas las bobinas están a 10 voltios, ok. A un tiempo de 200 milisegundos, ok. Así que, ahí está muchachos.